Mi vida, así la luz de tu sombra, va a iluminar mi poder fría, tu luz de tu sal, tu ser de tu amor, de Cristo te ha sido infortunada, iluminando mi cielo, como un granito, claro de luna, la vida de una blanca, iluminas mi camino, así la voy a vivir, la verdad y el destino, la luz de tu sombra, va a iluminar mi cielo, como un granito, la luz de tu sombra, va a iluminar mi poder fría, en las casas y con las llaves e iluminas, la luz de tu sombra, va a iluminar. ¡Gracias!